Yo sé muy bien que tengo un ángel en el cielo que siempre me ve Me dice que me ama y que me quiere ver crecer Por ese grande sueño que siempre quise tener Voy a cumplir todo lo que un día a mi quepa le prometí Que falta de respeto si yo me llego a rendir Seguiré trabajando para verla bien feliz Una mujer importante, valiente e interesante Se me fue y aquí sigo de pie Mientras tanto no le aploco, no me espanto Sigo trabajando para un mejor proceder Y para todos los que se nos adelantaron Échele mi compa Polo Claro que sí mi compa Zap Esto es God King Records Dice también que tengo que luchar y a mi familia ayudar Que nada es regalado, sé que puedo continuar Si mi quepa no está pues yo me quedo en su lugar Y hoy por fin lo tengo que aceptar Que esto es una realidad Que no está con nosotros y no nos puede ayudar Te deseo buen viaje, cuídate mucho mamá Una mujer importante, valiente e interesante Se me fue y aquí sigo de pie Mientras tanto no le aflojo, no me espanto Sigo trabajando para un mejor porvenir Yo voy a seguir fuerte por ti No me voy a rendir